Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy vamos a analizar a nuestro queridísimo y bellísimo regional que tenemos acá en Latinoamérica Heeracross, ¿qué decir de Heeracross? Un Pokémon tipo bicho y lucha Se me había ido, tipo lucha y bicho que está muy 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 interesante Creo que cuenta el rank 18 de PewDiePie, si mal no recuerdo, o por ahí anda aproximadamente Y el ranking número 1 de PvP en general es el 0-15-15, el más clásico de todos Que llega a un máximo CP de 1.498 hasta nivel 18 en la Liga de 1.500, diciendo siempre, obviamente Con un ataque de 132, defensa de 110 y vitalidad de 116 Son unos stats bastante normalitos, estándares, digamos, ¿no? Los ataques que tiene que llevarse en la Forest Cup es contraataque, abocajarro y megacuerno Lo cual, con 6 contraataques vamos a poder tirar un abocajarro Pero yo les recomiendo que carguen 2, que son 13 ataques Siempre se usa así, siempre se usa usando 2 ataques seguidos de abocajarro Porque te baja mucho la defensa Y después megacuerno, con 8 básicos ya cargas un megacuerno, para que tengan en cuenta Y sin más, le mando un saludo a Ivan, que es el primer oponente de este video Que en este caso hice un cambiazo, en vez de pelear contra 9 entrenadores distintos Peleé contra 3 nomás y puse las 3 peleas Básicamente porque ando muy a mil, tengo muchas cosas que hacer Y como que no llego, tardo mucho en grabar 9 peleas O sea que imagínense, son bastantes contra 9 entrenadores Porque siempre hago 3 Entonces son bastantes muchas las peleas y estoy casi todo el día O más, a veces porque después tengo que editar y toda la bola Pero bueno, acá como vemos le pudimos ganar con Hiracross a Ivan Y acá me tiró Jamplaf, perfecto Porque yo quería ver cómo se desempeñaba Hiracross contra Jamplaf Obviamente no se lo pedí Pero bueno, acá nos va a tirar un área lace Seguramente que vamos a estar cubriendo porque Hiracross es débil por 4 a volador Así que de un one shot nos liquida básicamente Le vamos a tirar un mega cuerno Que lo cual acá se va a estar escudando nuestro buen amigo Ivan Nos va a seguir tirando, creo que es recurrente El bullet seed, nos tira, nos tira, nos tira Obviamente nos vamos a cubrir de nuevo Para ver hasta qué punto esta pelea puede llegar a rendir Obviamente si tienen Jamplaf vs Hiracross no se queden en la pelea Yo me quedé simplemente para ver cómo se desempeña Hiracross Y mostrarlo en el video Nos tira otro ataque cargador Lo cual acá ya no tenemos escudos Nos va a casi one shotear digamos Porque teníamos bastante vida Y nada, ahí ya, muerto Hiracross Y le tiramos a nuestro queridísimo Sheerim Fui con doble planta, no me di cuenta Fui con doble planta, bastante kamikaze de mi parte Pero bueno, Sheerim se defiende hasta ahí Porque tiene waterball de fuego Así que bastante, bastante bien Le tiramos un waterball, lo cargamos hasta el excelente Y le pegamos a Jamplaf Le vamos a tirar otro waterball Porque nos va a tirar otro ataque de aéreo Y eso no queremos, eso es malo caca feo No queremos eso Le tiramos un waterball Debilitamos a su querido Jamplaf Nos va a tirar a Mantine Lo cual acá hice el cambiazo No sé muy bien por qué Sinceramente porque igual no llegaba el rayo solar me parece Creo que no llegaba el rayo solar Por eso hice el cambiazo Pero bueno, le tiramos a Meganium Le tiramos un frenzy plant Que obviamente va a estar entrando como tuvo un campeón Porque no tiene más escudos Aunque nos bajó el ataque Y acá creo que él llega primero a un ataque cargado La cual es Area Lace Y vamos a estar resistiendo Pero muy hasta por ahí nomás Muy bien, nos queda ahí medio rojo Y no llegamos Sí llegamos, pero nos hizo el cambiazo Al Blazer Canning Y nos terminó debilitando a los dos Pokémon Así que nada Pasemos al siguiente combate Que es Meganium vs Jamplaf Pierdo el lead Pierdo el lead Acá le doy un par de chirlos Le doy un par de chirlos Lo cuento Y hago el cambiazo Y digo Debe ser Area Lace No, porque hizo un básico más Energy bola Ok, me lo comí enterido El pobre Primplup No se la vio venir Ahí iba a tirar el Ice Windy Porque pensé que se iba a escudar Y digo No, mejor le tiro un Bubble Beam Para ver si Nada No, no, no Me lo hubiera tirado un Ice Windy Le hubiera sacado muchísimo más Ese Jamplaf Pero bueno, no pasa nada Ahora vamos a entrar Con nuestro queridísimo Giracross Giracross Porque es lo más Cercano que tenía de ganar Contra Jamplaf Nada Escudamos obviamente El primer ataque Porque nos debilita automáticamente Nos, o sea Automáticamente no Nos debilita un ataque Le vamos a tirar un Un Mega Cuerno Cargando un poquito de más Contándole los básicos Obviamente La vamos a cargar hasta el excelente Para pegarle en toda la cara A ese A ese Jamplaf Pero no Se escuda Ah, no, no se escuda Bueno, en el anterior se escudó O con otro entrenador No me acuerdo Bueno, cuestión Que me hace el cambiazo ahí rápido Yo le cambio Le tiro a Meganium Y Me tira a Mantine Me tira a Mantine Y Nada Llegamos a otro Frenzy Plant Que le va a estar Haciendo demasiado Demasiado daño ¡Pamba! Pero se cubre Se cubre, se cubre Así que nada No podemos hacer nada Acá digo Me escudo, no me escudo Me escudo, no me escudo Bah, me escudo Ya fue Necesito el Meganium vivo Le tengo que sacar Ese escudito Le vamos a cargar un poquito De más Le tiramos otro Frenzy Plant En toda la cara Cargándolo hasta el excelente Le pegamos Gastamos su último escudo Y queremos llegar A otra Frenzy Plant Pero él llega primero Al ataque cargado Y nos va a debilitar Nos tira una Relays Obviamente Acá entramos con Nuestro Creadísimo Y Dichoso Giracross Y hace un cambio ahí Hace un cambio Que me parece Que no lo tuvo que haber hecho Me parece Creo que ganaba él Si no hacía ese cambio Entonces yo ya tengo Dos Close Combat Cargados Hermosos Para pegarle A los dos Pokémon Le debilité totalmente El Blade Second Y al Mantine La verdad Muy buena pelea Y muchas gracias Por esa pelea Pasamos al siguiente Entrenador Rodri Nahu Bienvenido al canal Creo que es la primera vez Que apareces Así que te mando Un muy buen saludo Y gracias por participar Y lindos esos combates Se ve que es Spam Time Así que Abajo en la descripción Tienen el canal El de Discord Para unirse A mi comunidad El canal de Twitch Si me quieren ver En los directos Y también Una página de Facebook Del siguiente Del siguiente oponente Que tiene una Una página de Facebook Que bueno Sube cosas de Pokémon GO También Así que Finalizado el spam Empezamos La pelea muy mal Empezamos con Bespy Wind Con ataque aéreo De básico Ataque aéreo No El de volador No me acuerdo Como se llama Le cambiamos A nuestro queridísimo Pingüinito Le tiramos Un Ice Windy A Ferrothorn Porque nos hace Un cambiazo rápido Y le vamos a tirar Otro Otro Bubble Beam Va Ice Windy Bubble Beam No se cubre Le bajamos Dos veces El ataque Va a tirar un cargado Lo cual va a ser Latigazo Que lo vamos a estar Aguantando Pero por hasta ahí no más Le pegamos un par De básicos más Y nos debilita A nuestro queridísimo Primplug Y acá digo Bueno Es la oportunidad Perfecta De que brille El Heracross Le tiró a Heracross Nos va a tirar Un ataque cargado Lo cual sea Flash Cannon O sea Latigazo No nos va a estar Haciendo mucho daño Lo aguantamos Bastante Bastante bien Me hace el cambio El Vespi Queen Yo le voy a tirar A Megañun Porque nada Le tiré a Megañun Porque el cambio Yo quería cambiar también Aparte Heracross es débil Por cuatro A volador Y le iba a estar Haciendo más daño Era preferible Tirar Digamos A Megañun Me gastó Mi primer escudo Baiteándome Baiteándome Sabroso Porque tenía joya de luz Y nada Le vamos a tirar Otro ataque cargado Lo cual le sacamos Un escudo Bastante curioso Le sacamos un escudo Porque también Vespi Queen Resiste los ataques Tipo planta Nos va a tirar Otro Power Shem Que no nos mata Pero nos deja Muy ahí Un golpe más Y es debilitado Nuestro queridísimo Megañun Entramos con Heracross Que ya no tiene Absolutamente nada que hacer Y es GG para nosotros Siguiente pelea Empiezo con Hitmore Y él empieza Con Swamper Otra vez Perdiendo el lead Pero bueno No pasa absolutamente nada Le damos un Un chirlo Y pasamos A nuestro querido Heracross Nos va a tirar Un hidrocañón Que lo cual Yo sé que no lo debilita A Heracross Pero digo Vamos a cubrirlo Para ver que onda Le vamos a pegar Unos cuantos base comas Nos va a tirar Otro hidrocañón Que este si decido No escudarlo Nos va a sacar Un buen de vida Nos saca bastante vida Un hidrocañón Le tiramos un mega cuerno A Al querido Swampert Que lo cual Pude haber tirado Creo que Tranquilamente Dos agos que agarró Y creo que llegaba Directamente a los dos Si llegaba Pero bueno No importa Esas cosas ahí En directo Como que no No las pienso muy bien Pero bueno No pasa nada Era para que Heracross se desempeñe bien Acá tiramos a Megañon Para bajarle a su Querido Swampert Ambos con un escudo Nos tira Ferrothorn Hacemos un cambiazo A nuestro Hidmore No nos quiso cambiar Pero lo cambiamos igual Nos tira a Kindra Nos tira a Kindra Le vamos a tirar un Thunder Punch En toda la cara A Kindra Para ver si le entra O se come El ataque Si le entra O se va hasta el escudito Perdón Le entró Como un campeón Le vamos a tirar otro Thunder Punch Acá vamos a ver si también Se escuda o no se escuda Lo cargamos hasta el excelente Obviamente Y tampoco se escuda Quedó un rojo de vida Pero no Se debilitó a nuestro Hidmore Y tiene ya un ataque preparado Para tirarnos a nuestro querido Megañon Que acá digo Mmm Puede ser Outrage Y no Nos tiró Octazuka Nos dio bastante sabroso Acá le tiramos un ataque Tipo planta El Frenzy Plant Pero no lo cargamos Para darle un toquecito más A ese A ese Kindra Y tener un chin más de vida Pero ya Vino Ferrothorn Con su Flash Cannon Incorporado Y nos saca bastante Bastante vida Y acá la única que me queda hacer Es tratar De tirar un cargado Se va a escudar obviamente Era si tiraba terremoto También Se iba a escudar igualmente Igual no lo mataba el terremoto Pero ya No llegamos ni siquiera A tirar el otro Frenzy Plant Tampoco lo hubiéramos debilitado Así que Es Shishi Para nosotros Y nuestro querido Megañon Ahora pasamos a la tercera Y última pelea Contra Rodri Nos tira a Hondon Bastante Bastante curioso Pokémon Que de ahí Ahí me dijo Me voy a fijar a ver si tengo uno Y tengo uno para armar Ranking 10 Que me sale Más o menos 70-80k de polvos Armarlo full Con doble ataque y todo Así que lo voy a pensar Para otro Para otro video Más detalles de Hondon En su video No voy a hablar ahora Mucho de él Pero bueno Cuando lo haga Ahí hablaré más Del tema Bueno Tiramos con Megañon Le tiramos un Frenzy Plant A Blaze Se lo come enterito Y acá entra Entra Hondon de nuevo Le vamos a tirar Un Frenzy Plant Lo cual va a cubrir Ese Pokémon Le vamos a estar llegando Quizás otro Frenzy Plant No Él llegó primero Y acá digo Bueno a ver Tiene que venir Giracross A terminar esta pelea Y matar a ese Doberman Malicioso Y entra Entra nuestro querido Giracross Abrí la ventana De cambio Por si quería cambiar Pero aparentemente No quiso cambiar Lo terminamos Farmeando entero Al Al Doberman Le tiramos un excelente De Megacuerdo Y le gastamos El último escudo Nosotros todavía tenemos Un escudito Que lo cual Lo vamos a estar utilizando Ahora Obviamente Y vamos a estar llegando A un Megacuerdo más Y lo cargamos también Siempre hasta el excelente O la mayoría de las veces Hasta el excelente Le pegamos el megacuerdo Y es Shishi Para nosotros Muy buenas peleas Muchas gracias por participar Y te mando Un saludo enorme Acá Este muchacho Takumi Max C A Max C Max A Que se yo Takumi Takumi Games Takumi Games Me dijo que le diga Takumi Games Así que Takumi Games Abajo está el Facebook De acá De este muchacho Para que vayan A visitarlo Si tienen ganas Nos tira Al Al querido Este ¿Cómo se llama? Este Forrest 3 Nos tira A Forrest 3 Le vamos a estar pegando Más básicos Más básicos Más básicos Le vamos a tirar El primer Close Combat Para ver si gasta escudo O no gasta escudo Le cargamos hasta el excelente No gasta Gasta su primer escudito Le vamos a tirar El segundo A boca Harrow O Close Combat Cargamos hasta el excelente También Y le entra Todo Que no quería No quería gastar Su último escudito Nos va a tirar A A Stunfish Para debilitarnos Con un discharge Chao Chao Hira Cumpió su cometido Hizo bastante bien Su trabajo Le tiramos a A Shiftry Lo cual a él va a estar cambiando Me contó bastante bien Cargamos hasta el excelente El Leaf Blade Y le pegamos a lo que entre O gastamos el escudo Que no sé por qué Gastó el escudo Si hiciste el cambio Pero bueno No pasa absolutamente nada Le tiramos a nuestro queridísimo Castform En Ninjax También se ve Si viene un video Se viene un video En Ninjax También Se viene Se viene Nos tira Stunfish Lo cual acá Ya Castform Ya hizo su papel Que fue debilitar al bicho Así que no voy a estar Escudando ningún Ningún ataque De Stunfish Para guardarme El último escudito Para mi querido Para mi querido Shiftry Y le vamos a estar Tirando un Leaf Blade En toda la cara Pero sin antes Usar nuestro Amado escudo Que igual Cheat Charge No me hubiera debilitado Ni siquiera Madbound Pero bueno Siempre más vale Prevenir que lamentar ¿Verdad? Entonces le tiramos un Leaf Blade Y es Si Si Ahora pasamos a la Segunda pelea Contra Takumi Giracross Contra Ninjax Empezamos bastante mal Aunque tiene Fury Cuter De básico Lo cual Yo no tengo estudiado A A Ninjax Así que no sé Cuánto tarda en cargar No sé si es rápido Si es lento No tengo Ni idea Así que ahí Calcule más o menos Y dije bueno Lo tiro acá Y me salió Me salió Pero muy de culo Le vamos a tirar un Weather Ball En la cara A A Stunfish Lo cual no le va a estar Haciendo muchísimo daño Pero no pasa absolutamente nada Porque Se gastó Su primer escudo Y Me va a tirar un Mod Bomb Que obviamente va a debilitar A nuestro Calfarm de fuego Y vamos a entrar Con Giracross me parece Que entramos con Giracross Sí Entramos con Giracross Y le tiramos Le tenemos preparado ya Un Mega Cuerno Para tirárselo En la cara A A Stunfish Lo cual Hasta el último escudito También ya está Sin escudo Yo tengo dos escudos Pero Nada Gastamos el primer escudo acá Por si es Discharge Y claramente Era Discharge Le vamos a seguir pegando Le vamos a seguir pegando Le vamos a seguir pegando Le vamos a tirar un Mega Cuerno A A A Coso A Stunfish Lo que vamos a hacer Excelente Y es GG Para el querido Stunfish Y nos va a tirar ahora A Ferroton Ferroton Ah Borre 3 Acá digo Me escudo No escudo Me matan No lo sé Me escudé A último momento A último momento Y me hizo el cambio Me hizo un cambio Me tira Ninjas Y Me lo debilita Con un Area Lace Nada Muy buena jugada esa La verdad que yo Lo tuve que haber previsto Pero Nada Estaba concentrado En otra cosa Y nada No lo pude prever Y me tira un Un Area Lace A Shiftry Y es GG Me lo dio vuelta El partido Me lo dio vuelta Estaba muy bien jugada Muy bien jugada Heracross Contra Forest 3 Acá obviamente Ya está clarísimo Que gana Heracross Por el tema De que El otro Pokémon Es bicho acero O bicho roca Ahora lo vamos a comprobar Un segundo Es bicho acero Si exactamente No me equivoqué Esta vez Con los básicos Ya simplemente Le saca muchísima vida Como ahí ya Cargó bastante Vamos a tirarle El primer Close Combat A Forest 3 Y le vamos a tirar El segundo Obviamente Siempre cargándolo Hasta el excelente O tratar de cargarlo Hasta el excelente Gasta sus dos escuditos Le vamos a seguir pegando Y acá digo Bueno ya está Heracross ya hizo su trabajo Fue sacarle los dos escudos Obviamente lo hizo Bastante Bastante bien Vamos a entrar Con nuestro Querido Cafford A debilitar A ese A ese Forest 3 Acá digo Me escudo No me escudo Y me voy a escudar A último momento Y era mi rollor Porque podría haber sido Tumba roca Si me hubiera sacado Mucha vida Nada Me tiras Stunfish Acá hago el cambiazo A nuestro querido Shiftry Nos va a tirar Un ataque cargado Lo cual yo ya sé Que es smoothbomb Así que no lo vamos A escudar Pumba Baiteado Hace el cambio A su querido Nansha Ya no tiene Escudos Vamos a tirarle Un Urricain En toda la cara Y va a ser GG Para el muchacho Así que nada muchachos Esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado Un like Se agradece Un montón Compartan el video Con sus amigos Para que puedan ver Estas batallas Épicas Y nada Nos vemos En el próximo video De Pokémon GO Y nada más Muchas gracias Por ver Y nos despedimos Con este Magnífico Canal De esta pelea De K4 Contra Stunfish Que lo cual Acá ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pongan pausa Y díganme ¿Quién gana en esta pelea? Déjenmelo en los comentarios Y nada chicos Muchas gracias por el video Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!